Hola amados hermanos y hermanas, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las consultas de tarot, las meditaciones en el jardín de bendiciones de la madre celestial y por supuesto lo vinculado a precisamente las historias de vida, el Salmo 48, abordaremos la estrella P a la 3 Arieti, la cual es una estrella blanca de la constelación de Aria, ok, y su significación según el tarot. Bueno, algunos amados hermanos y hermanas me han dicho que no les gusta el tarot, yo les digo que el tarot no es más que algo muy simple. Es la representación medieval de la época en figuras gráficas, eso es todo. Y si les parece que no les gusta, bueno, sencillamente no les gusta lo que era la época medieval. Así de sencillo, porque eso no tiene otra cosa. Eso tiene el maligno, que es una carta que es la oscuridad, que siempre ha estado presente, los actos malignos, maléficos. Hoy en día vemos como nosotros los seres humanos cometemos cualquier tipo de actos maléficos, también. Este, atrocidades en contra del planeta Tierra. El planeta Tierra comienza a limpiarse, producto de que inclusive ya los polos están a punto, hay unas estimaciones que dentro de 10 años uno de los polos le ocurre un deshielo total, se limpiará el planeta, como lo dijeron los mayas, a través de qué? Del crecimiento del maligno, como consecuencia de las inundaciones. Ok? Vemos el día de hoy que en el país del norte de América, específicamente, la ciudad de Nueva York están desalojando a más de 300 mil personas, producto de un efecto climático adverso, una situación climática adversa, un fenómeno natural que está transcurriendo por las costas de Nueva York. Vemos entonces un mundo convulsionado, vemos casos particulares, por ejemplo, en donde personas para justificar la falta a su trabajo, salen, dicen que les hicieron una fechoría, van, lo comentan para justificar su falta de trabajo y resulta que en realidad no les hicieron nada, sino que simplemente estaban tratando de llamar la atención, amados hermanos y hermanas, porque hay personas en nuestro tiempo que necesitan pues ser tomados y ser tomadas en cuenta. El día de hoy, un amado hermano de este movimiento de bendiciones me comentaba que uno de sus estudiantes en la clase, él es profesor universitario, tiene un estudiante que es muy destacado y él le comenta pues que haga un proyecto bajo una metodología muy tradicional y el estudiante le respondió que por qué mejor no hacían ese proyecto bajo la metodología autóctona del profesor de la universidad. Y el profesor se dio cuenta que el estudiante tenía un alto nivel y le pregunta pues, que si tenía algún tipo de carrera o estudio especial y le resulta que tiene el estudiante dos carreras y ya va para su tercera. Estamos viendo entonces, amados hermanos y hermanas, que también tenemos hoy en día en nuestros tiempos, las personas están muy bien informadas, las personas están verdaderamente ávidas del conocimiento, están verdaderamente ávidas de la búsqueda del saber. Pero sobre todo, amados hermanos y hermanas, ávidas de poder entender las situaciones que les acontecen en su diario vivir, sus situaciones afectivas y emocionales. En ese sentido, el día de hoy, una amada hermana pues, requería una consulta de parte de los cielos. Cuando yo le estoy relatando su situación, los cielos respondieron. Le dijeron a la amada hermana que será, bueno, una gran, es una amada hermana de este movimiento de bendiciones con mucho potencial para ser bendecida y para bendecir. Bueno, le dijeron los cielos que ella se encontraba actualmente caminando en la cima de la pared de un alto edificio. Y tenía la posibilidad de seguir caminando de forma recta en la cima de esta pared, en la cima, el piso más alto de este edificio, por la pared que divide la terraza o divide y divide la sección de las grandes alturas del gran abismo. La muchacha, esta joven, está atravesando, pues, por unos momentos, verdaderamente, dicen los cielos, de torbellino amoroso, torbellino en las relaciones de amor. Esta joven, pues, inclusive ha tenido sueños en los cuales se le revelaba que su madre se moría. Entonces, los cielos llegaron a ella el día de hoy para decirles a través de esta palabra de bendiciones que ella, esta amada hermana, se encontraba caminando en la azotea, en la pared de la azotea de un edificio, en donde tenía dos posibilidades, o seguir caminando serenamente y concentrada en su destino y concentrada en su futuro, o sencillamente comenzar a descender. Ella pregunta que qué es el descenso y los cielos responden y le responden que qué significa para ella el miedo. Ella responde que se significa todo aquello que desconoce y que está fuera de su control. Efectivamente, ella tenía la posibilidad en su destino en este momento de su vida, según lo revelaron hoy las sagradas enseñanzas de los cielos, de seguir caminando bajo su propio destino y construir su propio sendero, o simplemente, amado hermano y hermana, dejarse llevar por el torbellino sentimental y entonces comenzar a transitar el descenso, comenzar a transitar la caída que sólo la conllevaría a un proceso de intensificación de su miedo en su interior. La muchacha, al final, me termina diciendo que ahora se encontraba más confundida. La idea no era confundirla, la idea era precisamente aclarar sus ideas y aclarar su vida. De tal manera, pues, que ya para cerrar, le empiezo a preguntar que cómo era, pues, cómo era su situación vinculada precisamente a su relación familiar. La muchacha responde que ella estaba pensando comenzar a ir a terapia. Pensaba ir a terapia porque se encontraba atravesando una situación muy difícil con su padre, en la cual ella estaba totalmente desvinculada de su relación familiar. Entonces, le pregunto cómo se encontraba su situación vinculada a su estudio, a la práctica profesional. de su estudio, porque esta muchacha, esta joven, está estudiando una carrera muy interesante, psicología. Me dice, pues, que está un poco alejada también de sus prácticas profesionales. De tal manera, amados hermanos y hermanos, que vemos cómo un torbellino sentimental ha venido, pues, nublando, ha venido, pues, engrisando lo que es el desempeño profesional, el desempeño laboral, el desempeño familiar de esta joven tan prodigiosa y tan prometedora de este nuestro movimiento de bendiciones, que es el movimiento de bendiciones de la Madre Celestial. La Madre Celestial nos ha dicho que nos mantengamos cada día en estos tiempos bajo su manto de bendición y su palabra de bendición. Por eso, amados hermanos y hermanas, vamos a leer el Salmo 48. Sion, Sion, monte de Dios. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios está su monte santo, hermosa colina, alegría de toda la tierra. El monte Sion, confín del norte, la ciudad del gran rey. Dios desde su palacio se revela como baluarte. De pronto los reyes se alían y rompen todos a una. Apenas lo ven, estufefactos, aterrados, huyen en tropel. Allí un temblor los invadió, espasmos como de parturienta, como el viento del este que destroza los navíos de Tarsi. Lo que habíamos oído lo habíamos visto en la ciudad de Yahvé. En la ciudad misma de nuestro Dios, que Dios afirmó para siempre. Tu amor, oh Dios, evocamos en medio de tu templo. Como tu fama, oh Dios, tu alabanza, alcance los confines de la tierra. Tu diestra rebosa justicia. El monte Sion se regocija. Exultan las ciudades de Judá. A causa de tus juicios. Dad vueltas en torno a Sion. Contad sus torres. Prestad atención a sus murallas. Visitad sus palacios. Para decir a la próxima generación, este es Dios, nuestro Dios por los siglos, nuestro guía para siempre. Bueno, ¿qué se encuentra, amados hermanos y hermanas, indevelado detrás de este mensaje? Se encuentra varios aspectos importantes. Llega en un momento, el principio nos está hablando los cielos, en este momento se abren para revelarnos lo siguiente. Nos habla de alegría de toda la tierra, porque es que la alegría, fíjense lo siguiente, esta alegría aquí que nos menciona de toda la tierra, es cuando la tierra recibe la bendición de la lluvia celestial. Y entonces la lluvia celestial trae regocijo. Entonces, este salmo es para, de alguna manera, nutrir, es un salmo que nos viene a nutrir, amados hermanos y hermanas, que viene a nutrir nuestra vida. Eso es lo primero que revelan los cielos en este momento. Ok, después nos está hablando los cielos en este momento, de un templo. Ok, un templo, que de alguna manera, viene a ser, pilar de fortaleza para nuestra vida. Ok, este templo, aquí nos habla el monte de Sion. Este es un templo, que viene a ser, mientras, hay dos cosas, mientras recibimos la alegría desde los cielos, que es la bendición celestial, nos está hablando de que esta palabra de bendición, representa para nosotros, el templo, el hogar, para ser bendecidos, el hogar, para vivir bajo bendición, pero también el hogar de fortaleza. Y nos está diciendo, que después del sol, somos templo, y estamos habitando en este templo de bendición, pero que veremos el sol, es decir, que nuestra alegría se intensificará, es decir, la alegría desde todo punto de vista, el frescor que trae la bendición celestial, ok, de la lluvia en este caso, y, posteriormente, se está hablando, de la iluminación, ¿para qué? Para que transitemos por el sendero, porque detrás de este, Salmo 48, está el arcángel de la tenacidad, escondido, está indevelado, este arcángel de la tenacidad, hoy se nos acerca, de una manera, viene muy cerca de nosotros, y se nos refleja, y se nos revela, sí, él viene caminando muy despacio, y nos trae una lámpara, que es la lámpara de la tenacidad, y la perseverancia, ¿por qué? ¿por lo siguiente? Porque, mientras recibimos la alegría de vida, habitamos en la morada, de las torres, de los templos de bendición, y entonces, mientras, transitamos nuestra vida, entre alegría, la oración, que es el templo de bendición, que está indevelado, detrás de este Salmo, número 48, también habitamos, ¿en qué? En el proligio, y en la materialización, de todo lo benéfico, para nuestra vida, y, bueno, hablando, de cosas benéficas, para nuestra vida, la Madre Celestial, nos ha llamado, a realizar cada día, una meditación, en el jardín de bendiciones, de la Madre Celestial, por ello, amados hermanos, y hermanas, nos veremos, visualizándonos, ingresando, a un portal, de bendiciones, es el portal, del jardín de bendiciones, de la Madre Celestial, al ingresar, a este jardín, de bendiciones, nos vemos, rodeados, de árboles, y frutos, de bendiciones, a nuestro alrededor, estos árboles, y frutos, de bendiciones, a su vez, están acompañados, de, mensajeros, alados, mensajeros, que el día de hoy, nos vienen, nos vienen, a guiar, nos vienen a dar compañía, así de sencillo, en medio de este jardín de bendiciones, así pues, mientras caminamos, por el jardín de bendiciones, al respirar suavemente, sentimos en nuestro ser, y en nuestros brazos, mucha más fortaleza, de bendición, así pues, seguimos caminando, y en este momento, aparece un rayo, este rayo, viene a decirnos que, de alguna manera, llega, este rayo, viene a decirnos lo siguiente, mientras caminamos, por el jardín de bendiciones, este rayo de bendiciones, viene a, a sembrar, en nosotros, una nueva etapa, para nuestra vida, hay un antes, y un después, un ahora, un antes, y un después, el después, y el ahora, van a estar sembrados, por el oxígeno, que sentimos, y vivificamos, en este jardín de bendiciones, damos gracias, por esta, renovación, en bendiciones, que llega de los cielos, escuchamos a lo lejos, un río de bendiciones, es el río de bendiciones, de la madre celestial, al llegar aquí, ahora, a este río de bendiciones, podemos, sentir, la alegría de ser, y de estar, en este, plácido lugar, al observar, hacia los cielos, vemos un sol radiante, de fotones, de bendiciones, para nuestro ser, son los mismos, fotones de bendiciones, que los mayas, anunciaron, que recibiríamos, los recibimos, de corazón, y en este momento, al seguir observando, hacia los cielos, vemos que desciende, a nuestro ser, a nuestra vida, las vestiduras, de cristal, de diamante, de la madre celestial, las recibimos, con bendición, en nuestro ser, comenzamos, a ascender, hacia niveles superiores, y mientras, ascendemos, a niveles superiores, vemos, que llega a nuestra vida, el amado, maestro, San Germain, el amado, maestro, San Germain, el día de hoy, nos dice, que nos trae, transmutación, en bendiciones, para ser, y existir, en la iluminación, damos gracias, de corazón, seguimos, ascendiendo, y llegamos ahora, al encuentro, con la madre Alexa, la madre Alexa, es la madre, de la llama violeta, viene a traernos, el día de hoy, transmutación, en bendiciones, para la libertad, de ser, libertad, para existir, y libertad, de pensamiento, damos gracias, de corazón, a la madre Alexa, seguimos, ascendiendo, y así pues, llegamos, a la corona, de la madre Alexa, la cual, viene a darnos, fortaleza, en este camino, de oración, y de bendiciones, damos gracias, y ahora si, seguimos, ascendiendo, y al llegar, a los cielos, vemos pues, al vernos rodeados, de nubes, de bendiciones, que nuestras vestiduras, de cristal de diamante, comienzan a unirse, a las nubes, celestiales, son condensadas, y comenzamos, a descender, en forma de lluvia masiva, de cristal de diamante, nos sentimos, con gran alegría, en nuestro interior, mientras descendemos, al jardín de bendiciones, porque hemos sido, bendecidos, el día de hoy, con, la llama violeta, del amado maestro, Saint Germain, la llama violeta, de la madre Alexa, y las bendiciones celestiales, ahora si, al llegar aquí, en este momento, ahora, al río de bendiciones, procedemos, a regresar, a nuestra vida, más terrenal, al observarnos, saliendo, del jardín de bendiciones, estamos regresando, a nuestra vida terrenal, ahora aquí, en este punto, en nuestra vida terrenal, en un plano, más terrenal, ahora totalmente, en nuestro plano terrenal, damos gracias a Dios, por ser pilar de fortaleza, de este movimiento, de bendiciones, y también, a la madre celestial, porque sabemos, que ella, con su mano derecha, desde los cielos, emana, luz, de protección, y bendiciones, para nuestro ser, recuerden, amados hermanos, y hermanas, estamos, para apoyarlos, con consultas, de tarahumedizataciones, y oraciones, si desean, pueden comunicarse, al correo, comportamiento, arroba, hotmail.com, seamos, bendecidos, bienaventurados, y, santificados, y, selenio, y,